Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las gelambo, a mí me las regalan Aspen in the club, what you have in the bank This is the new religion bank, el latino gang Trato de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la cuchy pa' dentro de casa, yeah Nati no te conoce ni en plaza, el diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza I'm a district in the chat Set up by the law Chambéan, chambéan, chambéan Chambéan, chambéan, chambéan Oh, he's so handsome, what's his name I need the dollars Beat it up like pañata So the chops, close the curtains That shit, make me nervous Como Celia, tú tengo el azúcar Tú que va, me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo Que a ti no te va a pasar la boca A mí te dan y vale No, 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 no Gracias por ver el video